Gracias, señor presidente. Al igual que el resto de mis colegas, creo que todos aprobamos un proyecto de esta clase. Como mi compañero Carlos Ampuero presenta este proyecto, viendo una necesidad, y creo que todos los proyectos que se presentan acá es viendo una necesidad y una manera de, básicamente en este tema, de que llegue la justicia o tener un mejor acceso a la justicia por parte de todos los salteños. Cada vez que hemos recibido a los miembros de la justicia de cualquier rango, hasta llegar a los máximos referentes de la justicia, como son los miembros de la Corte, todos han expresado que la justicia debe llegar a todos los salteños. Esto es uno de los tantos trayectos para que llegue la justicia a todos los salteños. La creación de los juzgados. La otra parte, que es la ejecutiva, y ya la judicial propiamente dicho, no solo en la forma presencial, sino que también cada uno de ellos hablaron cuando nos pudimos entrevistar a través de las nuevas tecnologías. Por eso también hay que buscar todas las herramientas que les sean necesarias. Y creo que en esto, el acompañamiento a un proyecto de ley que después se transforma propiamente en un juzgado o en una oficina de los diferentes tribunales, en los pueblos más lejanos o donde fuera, que al haber personas, esas personas tengan primero el sentido de pertenencia a esa institución que es el poder judicial y por sobre todo la posibilidad de escuchar al vecino o al ciudadano. Y vuelvo a repetir, utilizando también las tecnologías nuevas que son las que permiten que también llegue no solo la mediación desde el gobierno de la provincia, desde el poder judicial, que son también herramientas fundamentales e importantes. También, y lo acompaño con mucho gusto a este proyecto, ya que he vivido en Santa Victoria y sé y conozco la realidad de ese lugar y me enorgullece que un senador esté pensando justamente en esa justicia que tanto se necesitan los salteños. Cuando hablamos de justicia, hablamos justamente de distintos parámetros, pero por sobre todas las cosas de que todos los victoreños y los que forman parte de ese departamento puedan tener una mejor apertura al poder judicial que es tan importante en un Estado democrático y donde junto al poder ejecutivo y al poder legislativo demostramos que estamos presentes en los 23 departamentos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.